... Presentamos 24 horas central Red Araucanía Titulares Entre paredes de nieve de varios metros de altura reabre Paso Internacional Pino Achado de Lonquimay Ministra de Salud visita Temuco y confirma recursos para el Centro de Salud Familiar Miraflores Sepa cómo se vivió el fin de semana el Wichauet Trail Cunco 2022 que volvió con todo ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Como siempre un gusto saludarles. Bienvenidos todos a las noticias. Luego de varios días cerrados, este martes se reabrió el Paso Internacional Pino Achado Unos 300 camiones esperaron pasar de Chile hacia Argentina y viceversa No todo fue posible gracias al trabajo de la maquinaria que día y noche despejó la ruta El informe de René Garcés y César Campos es desde la alta cordillera de Lonquimay Tuvieron que esperar desde el sábado para poder cruzar la cordillera hacia Argentina Y es que las últimas nevadas de la temporada han sido más que complejas con metros de hielo De ahí que los camioneros estén preparados para estar varios días esperando la apertura del Paso Pino Achado El apetecido salmón chileno es la delicia en el país carioca Ah, un arroz, un poroto negro, una carne Ah, buena Sí Bueno, yo cargó en Portomón, ¿no? Y ahí ficou en la fila sin baño, sin nada, más o menos tres días ¿Tres días? Sí, sí ¿Ahora hacia dónde va? A Río de Janeiro, Brasil ¿Cuánto se demora de aquí a Río de Janeiro? Ah, con todos los trámites, más o menos unos cuatro días Sí ¿Qué lleva la carne? Peixe, salmón Salmón Sí, sí ¿Chileno? Bueno Sí, bueno Bueno El sábado llegué ahí a Liocura, o bueno, no a Liocura, un par de kilómetros para atrás Y ahí, hoy día en la mañana pasamos Ya, ¿de dónde venía y hacia dónde va? Vengo de Talcahuano y voy a Puerto Maderic ¿Argentina? Argentina, Puerto Maderic, Argentina ¿Con qué cargamento? Voy a cargar langostinos Y es que Vialidad, incluso, ha trabajado día y noche para que la ruta esté transitable este martes Así lo confirma el encargado del paso fronterizo Sí, tenemos anuncios de mal tiempo, pero no con las características de este último temporal Vamos a tener precipitaciones de agua-nieve Y quizás un poco de nieve, pero no tan abundante como las de este último temporal Este fin de semana viene otro frente, pero hasta ahora solo se pronostican lluvias Nos llevó cuatro días despejar solamente la ruta CH181, que es el tramo que nos corresponde a nosotros como Chile Sin perjuicio que la Vialidad Argentina venía haciendo su parte De hecho, el tiempo de espera de los conductores es el normal Y los viajeros que llegan desde Argentina en bus encontraron muy expedito el trámite hacia nuestro país No, no fue mucho ¿Estaban viendo algún familiar? Algún familiar, sí, que estaba enferma ¿Tenía que esperar algunos días para pasar o tenía contemplado este viaje? No, teníamos contemplado el viaje hoy El viaje era para el viernes, pero lo postergamos un poquito por la salud de mi hermana que estaba cerrada ¿Cómo se informó que estaba cerrado? Las noticias Las noticias y... Se llama el canal de 24 horas en Argentina. ¿A expedito, digamos, de la pasada? Sí, 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 bastante, por la nieve, la cantidad. ¿Nada en Argentina por alguna cosa? No, yo estoy en la Argentina. Ah, ¿y viene a Chile por? Vengo a hacer algunos trámites y a ver mi familia, porque me quedo familia acá. Según el MOP, hoy martes están todos los pasos internacionales de la región de la Araucanía habilitados y solo se espera que el nuevo frente no traiga nevadas de proporciones y, con eso, más complicaciones. El trabajo de la maquinaria ya ha sido incesante para despejar la ruta internacional. De hecho, han quedado estas verdaderas paredes de hielo aquí en el Paso Pino Achado. A unos cuantos kilómetros de Argentina fue el trabajo de René Garcés. César Campos, 24 horas. Impactantes paredes, ¿no? Entre nieve y hielo, varios metros de altura. El trabajo de César Campos y René Garcés. Bueno, y en Angol, los funcionarios del CESFAM de Huequén realizaron una manifestación por malas condiciones de infraestructura y mula mantención del centro de salud. Ya estamos viendo lo que pasó el día jueves y también se ha prolongado por los otros días. La manifestación se generó luego que seis computadores se quemaran tras los repentinos cortes de energía eléctrica. Pues, según los funcionarios, la antigua estructura donde está ubicado el CESFAM de Huequén tiene instalaciones eléctricas de larga data que no han sido renovadas, las que ya no aguantaría la sobrecarga eléctrica. De hecho, han tenido que atender con velas en impactantes videos que ya se han viralizado por redes sociales. En consecuencia, demanda no la renovación de equipos y la mantención del centro de salud. Pues, aseguran, así no se puede trabajar. El alcalde de Angol se refirió a este tema. Veamos lo que dijo. Se quemaron seis equipos computacionales. Equipos que ya tenían su tiempo. Equipos que había que recuperarlos sí o sí. Los cuales, afortunadamente, ya están repuestos en el servicio. Y el resto de equipos no se quemó ninguno, afortunadamente. Queremos hacer una reparación, sino en un 100% integral, a lo menos que quede en un 70% o un 80% funcionando. Ya que, para el próximo año, nosotros ya estaríamos en condiciones de iniciar la construcción del nuevo CESFAM de Huequén. Estaremos muy pendientes de este tema, sin duda, ¿no? Esas imágenes de las velas con los funcionarios atendiendo. Muy poco digno, ¿no? Veremos qué va a pasar con eso. En Angol también continúa el paro de los funcionarios de gendarmería, de la cárcel de esa comuna. Ya estamos viendo las imágenes de lo que hemos visto desde la semana pasada. Se cumplen por lo menos ya cinco o seis días de movilización de los funcionarios de la cárcel de Angol, que exigen la venida del director nacional de la institución. Esto tras un traslado de algunos reos, ¿verdad?, de algunos módulos a otros centros de gendarmería, lo que ha generado una alta demanda de los funcionarios indicando a través de un petitorio escrito que le han entregado incluso a los directores regionales respecto de condiciones de seguridad que estarían siendo demandadas por los gendarmes. Entonces, esto ha tenido repercusiones también en el gobierno e incluso en la Corte Suprema con una ministra de la Corte Suprema. Veamos lo que dijo la ministra y también el delegado presidencial. El gobierno puede implementar, de acuerdo con los distintos ministerios, en este caso justicia, que haya refuerzos de seguridad y otras materias asociadas con el sistema carcelario, que está asociado con las funciones del Ministerio de Justicia. Y todo eso, por supuesto, que se puede hacer y además en ocasiones anteriores ya hemos dicho que es positivo que se haga, porque el sistema carcelario tiene que poder, ¿cierto?, contener las distintas situaciones que se presentan dentro de él y la peligrosidad diversa de las personas que están internas, lo que corresponde también con una debida segmentación. Hay un director nacional de gendarmería, está el Ministerio de Justicia. Aquí se han logrado los acuerdos necesarios en el marco de consejos técnicos que operan de acuerdo a su reglamento autónomo y en ese sentido se han logrado acuerdos importantes y que están en plena consonancia con los estándares nacionales e internacionales en la materia. Y este martes hubo una movilización que no solo es acá en Temuco, sino que también a nivel nacional de los trabajadores de Preunic, por lo menos acá está en el centro de la ciudad de Temuco, ustedes están viendo ya las imágenes, si usted pasó por calle Burna, seguramente lo vio también durante esta jornada, con esta manifestación de los trabajadores de la tienda de cuidado y belleza Preunic, que es reitero a nivel nacional, negando por aumentos salariales y peticiones poco éticas por parte de sus supervisores, según dijeron. Estos empleados durante el transcurso del día mostraron su descontento con la empresa Preunic, esto producto de la necesidad de un aumento salarial, primero y asegurando que son obligados a pedir los RUT de los clientes con la finalidad de beneficiarse con esta información, según lo que dijeron los propios trabajadores. Veamos lo que han señalado a través de los micrófonos 24 horas. Estamos aburridos de los sueldos bajos, que los de arriba se lleven todas las lucas, tenemos sueldos miserables, tenemos locales que no tenemos ni para calentar la comida. Y nos obligan a pedirlo, o sea, el RUT básicamente a nosotros no nos pagan por eso, ellos les sirven a nivel cadena, o sea, Preunic, Salcobran, BCI, es una cadena, y son muchas otras empresas que se pasan los datos de la empresa, o sea, los que ganan son ellos, después hostigan a la gente, mandándoles mensajes, ofreciéndoles créditos, y la gente se enoja con nosotros, con los que trabajamos acá.